Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy, domingo 20 de marzo. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Descubre qué tienen para ti en este día. Las estrellas te sonríen y te llegarán nuevas propuestas en el amor, trabajo y en el dinero. Los signos que tendrán suerte en los juegos de azar son Capricornio, Acuario y Pisces. Sin más, te invitamos a ver tu signo y deja tu comentario si tienes alguna duda. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Hoy, Aries, toca recapacitar porque mañana es lunes y la vuelta al trabajo te pondrá delante de una persona que te quiso dar un consejo y te lo tomaste mal. Es alguien con mucha experiencia y además lleva razón. Ve concienciándote de que hay que ejercer la humildad a diario y reconocer los errores propios. En el terreno profesional te esperan buenas perspectivas, pero todavía no ha llegado el momento del despegue. Hoy, que tienes tantas horas por delante con tu pareja, no busques pelea ni te molestes por cualquier tontería. Puntillosa Aries. Sé más comprensiva y piensa que él tiene derecho a tener sus propias ideas y opiniones. No quieras controlar sus decisiones a diario. Dale más libertad y espacio. No esperes a que sea él quien te lo pida. Los dos saldréis ganando. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Este fin de semana te está sentando genial, Tauro. Quizá no tenías claro si seguir ese plan por el que te decidiste a última hora y ha salido todo mejor de lo que esperabas. Empieza hoy a pensar en el siguiente, fin de, y en las mini vacaciones de Semana Santa. Planifica lo que quieres hacer a diario. Hoy es un buen día para hablar sobre esta posibilidad con quienes pasas este feliz domingo. Todos aplaudirán tu idea. Ya podéis comenzar a elegir un destino donde podáis descansar y también divertiros. Recuerda también hoy que también tu familia te está echando de menos, Tauro. No es que tengas que cambiar de planes o pasar con ellos un montón de horas. Solo se trata de una llamada o unos mensajitos. Quizá una incursión rápida. Algo que podrías hacer incluso a diario. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Si te estás sintiendo hoy desanimada, algo que se va repitiendo a diario, Géminis, es porque te dejas influenciar demasiado por la opinión de ciertas personas, muchas veces gratuita y también malintencionada. Cuando les cuentas tus proyectos, les ponen toda clase de pegas. Has de hacer caso omiso a estos comentarios. No dejes de soñar y luchar por tus objetivos y, si te parece, busca solución a esas hipotéticas pegas. Por suerte te sientes bien físicamente y es muy importante no solo que quieras mantenerlo, sino que desees estar aún mejor a diario, porque lo vas a conseguir. Eres fuerte y tienes posibilidades de salir airosa en cualquier terreno sin la ayuda de nadie. Recuérdalo bien, Géminis. En todo caso, solo con la de esta persona especial que llevas en el corazón. Hoy concienciate de que has de mirar más por ti misma. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Recibirás hoy un mensaje o un regalo. Cáncer, un detalle muy emotivo por parte de alguien a quien en una ocasión le hiciste un favor o le prestaste tu apoyo. Ya ni te acordabas de ello, pero te emocionará saber que tu ayuda sirvió para mucho en el delicado momento que atravesaba esa persona. Repite el gesto hoy mismo. Sé el apoyo de alguien a quien aprecias que lo está pasando mal y que no se atreve a quitarte tiempo a diario con sus problemas. Tu intuición te está apuntando de quién se trata. Atiende a esa voz interior a diario. Cáncer. Llegarás a la noche con una enorme sensación de bienestar que te compensará de todos los inconvenientes. Hoy procura descansar. Mañana te espera un día bastante apretujado en el trabajo y necesitarás empezar el día fresca como una rosa. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Hoy te espera un día fantástico, Leo, para vivirlo disfrutando de todo lo que te rodea, apreciando las buenas cosas que la vida te proporciona a diario. Puedes recibir una invitación que estarás tentada a rechazar porque se trata de un encuentro con gente que no es de tu círculo más cercano o íntimo. Acéptala aunque de entrada te dé un poco de palo. Te conviene ir porque puedes hacer muy buenos contactos que te servirán dentro de muy poco para avanzar en el terreno profesional. También tienes que empezar hoy a pensar en serio si quien comparte la vida contigo a diario te llena plenamente. Leo. Si no es así, no dejes pasar ya más días. Lo mejor será plantearlo sinceramente, porque puede haber otra oportunidad mejor esperándote y no es cuestión de perder tanto tiempo o el tren pasará de largo. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. A ti, Virgo, te cuesta siempre bastante hacer algún esfuerzo para mantener la chispa en tu relación sentimental. No es que tengas que sacrificarte a diario para que todo marche sobre ruedas solo faltaría, pero sí que se trata de corresponder a los esfuerzos que hace tu pareja. Por otra parte, hoy que tendrás tiempo, haz una reflexión, averigua qué deseos tienes, sinceramente, y qué miedos te impiden hacer algunas cosas que estás deseando a diario. Conocerte mejor a ti misma, Virgo, te ayudará en todos los terrenos, pero en especial en el sentimental. Estás en un momento muy bueno de tu vida, incluso en el aspecto financiero, pero no va a ser eterno. Dentro de poco tal vez salga algún imprevisto. Hoy hasta el propósito de no malgastar ahora y podrás hacer frente a cualquier situación. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Tienes que empezar a decidir desde hoy mismo, Libra, cómo plantearás tu futuro a diario. Es muy importante que no pierdas más el tiempo. Olvídate de todo lo que te ha pasado hasta ahora y piensa que si antes lograste metas muy altas y pudiste disfrutar de algunos lujos, ahora puedes generar cosas todavía mejores. Basta con que te lo propongas, emprendedora Libra. Recuerda bien este consejo porque te va a servir mucho a diario para el camino que empieces a partir de ahora y en el que has de valorar más cosas que las puramente materiales. En el ámbito sentimental, si tu relación de pareja está algo complicada, dale un pequeño empujón a ver si se desatasca la situación. Y acéptalo también si es en sentido negativo. Tienes que valorar objetivamente a las personas antes de caer rendida a sus pies. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Estás dando cancha a diario a una persona que ni lo necesita ni lo merece, Scorpio. Hoy mira bien a tu alrededor. Puedes estar equivocándote al darle tanta confianza. En cambio, tienes a alguien a quien sueles ignorar, que lo tiene todo para hacerte muy feliz. Con esa persona que te convendría, puedes haber tenido diferencias a diario, incluso en contronazos, pero es sincera contigo y siempre velará por tus intereses. A veces eres tú, Scorpio, quien debería reflexionar un poco cuando surge una discusión. No pretendas que cuando hay división de opiniones todo acabe haciéndose según tu criterio. Lo mejor, si te interesa la persona, es hablarlo tranquilamente. En este caso, aunque no tú todavía no te des cuenta, es así. Si por ahora no has pensado todavía en ello, ve pensándolo a diario. Salvadas esas dificultades, te iría como anillo al dedo. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Si tienes la suerte de estar viviendo una relación satisfactoria con alguien especial, Sagitario, procura mantenerla así a diario porque los astros la protegen y tiene mucho futuro. Hoy ten confianza en el amor y se fiel a tus sentimientos, el resultado será espléndido. Ahora tienes mucha intuición para el tema sentimental, pero también la tienes para los negocios y las finanzas. Sabes reconocer las oportunidades en cuanto aparecen. Aprovecha el momento, Sagitario, y valora los resultados porque los beneficios que te lleguen te los has ganado honestamente. Son el resultado de tu esfuerzo diario de mucho tiempo. Hoy disfruta de la vida y de las muchas cosas buenas que te proporciona. Y a esa persona que te ha cautivado dale alguna sorpresa. Celebra con tu chico este día en el que tus ideas se han aclarado. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Alguien a quien conoces bien, Capricornio, está pasando por un buen momento y quizá te invite hoy a salir o a tomar algo para compartir esa suerte contigo. Acepta la invitación porque, aunque no se trate de nada romántico, la amistad con esta persona es algo muy bueno para ti y que te traerá mucho bienestar a diario. Procura conservarla. Entre semana te falta tiempo para dedicarlo a los amigos, a la familia, pero es necesario mantener estas relaciones, esenciales en la vida de cualquier persona. Hoy, alguien de tu círculo más cercano está deseando verte y hablar contigo. Una llamada bastará para hacer feliz a esta persona, que además puede darte un consejo sobre temas de trabajo que te irá muy bien, Capricornio. Escucha lo que tenga que decirte con atención y ponlo en práctica a diario. Hazle caso. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Hoy se te ha ocurrido un plan fantástico, Acuario, pero tu chico no comparte tu entusiasmo. No te reprimas por complacerle si puedes llevarlo a cabo en solitario o con otros amigos. Últimamente estás observando que a diario acabas cediendo tú y esto te pone de los nervios. No dejes pasar más tiempo y resuelve esta situación que como mínimo te impide ser feliz al 100% como debería ser. Habla hoy mismo con tu chico, con calma y serenidad, pero si ves que este asunto no se resuelve, empieza a pensar en cambiar de rumbo. Y si eres de las Acuario que estás saliendo con alguien todavía en plan informal, aprovecha hoy para hablar y conocerle mejor porque quizá descubras que no tenéis tantas cosas en común como pensabas al principio. Hazlo ahora que estás a tiempo o lo lamentarás. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisces. Estás últimamente tan susceptible, Pisces, que algunas cosas que te dicen te las tomas fatal y pasas un mal rato por nada. Hoy puedes encontrarte en una situación de este tipo por el comentario de una persona muy querida, que tú tomarás a la tremenda como una traición o como que te ha estado ocultando algo importante. En vez de callarte y sufrir, Pisces, habla con esa persona directamente. Quizá todo sea fruto de esa hipersensibilidad que se apodera de ti a diario. Tienes que seguir progresando y lo harás, pero esto requiere dos requisitos. Una es superar los temores infundados que tienes a no hacer bien las cosas y la otra es que adoptes a diario una alimentación más sana y equilibrada porque últimamente te estás pasando. Te sentirás mucho mejor. Tu energía subirá como la espuma y podrás avanzar rápidamente.